Y así se va Me estás consumiendo Y me estás malgastando Me dejaste sin ser andillo Me despotillo por vos Me estás consumiendo Y tú estás amasando Y te doy un pecado 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 Pero te lo puedo hacer, amanecer Veo una gente que está aquí para saber Si yo estoy feliz Tengo a darme escapada La conciencia variada Mi vida es alta y mi alzada De buscarme perdón Me llamo al mundo y bajo Buscando dinero donde descansar Crees que me vengo bañando No me estoy yendo de tanto esperar Quiero ver amanecer Pero de otro lado del amanecer Pero que dice que de aquí para saber Si yo siento un mundo Quiero ver amanecer Pero de otro lado del amanecer Pero que dice que de aquí para saber Si yo siento un mundo Se ha dicho que de aquí No sé ni con el tequico, no, 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 no Si no te lo vas, no me desvanecer Cielo, no me dejes saber la mitad Si no te lo pido la mente de mi alma Si no te pido otra oportunidad Si no te lo vas, no me dejes poder Si no te lo ves, no me dejes saber la mitad Quiero amanecer, pero en otro lado de la amanecer Nunca tienes que estar aquí para saber Si yo sin amigo Con el sol me dejes amanecer Pero en otro lado de la amanecer Pero con tu sentida aquí para saber Si yo sin amigo Quiero amanecer, pero en otro lado de la amanecer Pero que no se quede aquí para saber Si yo sin amigo Con el sol me dejes amanecer Pero en otro lado de la amanecer Pero que no se quede aquí para saber Si yo sin amigo Si yo sin amigo